Este es un sistema urbano de tratamiento de aguas, un sistema receptor de escorrentías urbanas, el cual consiste en dos cuerpos de agua que se encuentran aquí junto a una vialidad en la ciudad de Osnabruc. Y interesante es este sistema de pretratamiento en el cual el agua llega primero aquí a esta zona. Esta zona posteriormente es dirigida hacia este sistema de dos lagunas, en el cual, bueno, ahí ya se pueden apreciar algunos organismos que aquí habitan. Está prohibido bañarse y pescar en este sistema, puesto que es un sistema de tratamiento de aguas, es un sistema ecológico, es un sistema de infraestructura verde urbano, muy próximo a una vialidad. Aquí podemos ver algunas plantas acuáticas que han crecido dentro de este sistema. Por acá tenemos esta estructura de madera que básicamente impide que el agua tome velocidad para ser conducida hacia el siguiente vaso de agua. También algunos sólidos pueden ser retenidos con estas mamparas que están aquí. Y podemos ver de este lado la forma en como el agua es conducida hacia este otro cuerpo de agua. Tenemos aquí estos arreglos, los cuales también pues tienen como función distribuir el agua hacia este cuerpo. Podemos ver allá al fondo otra entrada con rejillas en donde escorrentías urbanas llegan a este cuerpo de agua. Aquí podemos ver cómo es que ha sido integrado este sistema a este entorno urbano, de manera que, pues puede ser también visitado por paseantes. Este es el sitio de salida del agua de este sistema de tratamiento. Básicamente, el agua es conducida hacia este sitio y posteriormente es dirigida hacia un colector de agua. Desde aquí podemos ver, como uno puede destacar. O menos lo que esquece de tener una transmisión de carga gravediva de agua que solamente se puede dar, porque cualquierña que el agua es reducida huir Concectada por encima de la copa.